El Tenorio Cómico está de vuelta totalmente renovado con Freddy y Germán Ortega, Los Mascabrovers, Raúl Araiza, La Guereja, La Chupitos, Raquel Vigorra, Armando Araiza, Albertano, Albacero, Pierangelo, El Macaco, Teatro de la Paz, funciones 7 y 9.30, venta de boletos en taquillas del teatro, panadería La Superior y al 1.28.31.